En correspondencia con lo previsto para cada grado de la enseñanza primaria, a partir de las teleclases que reciben los educandos en sus casas, a consecuencia de la prevención sanitaria por la COVID-19, se disponen las actividades docentes para la culminación del curso escolar 2019-2020. Se realizarán los grados primero, segundo, tercero y cuarto con la aplicación de evaluaciones de control sistemático en las asignaturas de lengua española y de matemática. Excepto en el mundo en que vivimos, que lo realizarán con la exposición del Álbum de la Patria. Decirles de esto que la orientación de los grados de primero a cuarto grado, en qué va a ser el niño en esa exposición del Álbum de la Patria, va a estar saliendo en la emisión televisiva en la semana del 18 al 21. Trabajo de control parcial en quinto y en sexto grado en las asignaturas de lengua española y de matemática. En geografía, historia de Cuba y ciencias naturales realizarán un trabajo práctico integrador. Que decir de esto que ya se indicaron, ya se orientaron en las emisiones televisivas y solamente nos queda el jueves 21 el que van a orientar el de ciencias naturales para sexto grado y algunas precisiones que realizarán en geografía sexto grado también. Los estudiantes que no aprueben los trabajos de control parcial tendrán la posibilidad de realizar la revalorización y los extraordinarios. La revalorización se realizará en las escuelas, con el visto bueno del director de la escuela y la certificación por el metodólogo municipal de cada una de las asignaturas. Se preparan maestros y educandos desde casa para el reinicio del curso escolar. Nailet Hernández Blanc, Notizur.